de todo en la misma cara, pero aquí no, aquí hay que tener una cordura, un manejo, usted sabe, porque de una vez el DNI, de una vez le sigue los pasos y ahí está amarrado. Entonces eso es bueno, pero también hacerle un llamado, mucha gente que quieren aprovechar esta coyuntura, esta coyuntura para buscar like, como lo dicen, se congregan ahí. Si tú supieras que he visto muchos youtubers, que mamola, pero no están en eso, ¿no? Como están sumándose a todo lo que tiene que ver con esta protesta, definitivamente. Están haciendo actos de presencia, están haciendo actos de presencia ahí, pero que no quieran colarse ahora para beneficiarse de esta protesta, ¿no? Una protesta sana que va en beneficio del país y de la democracia nuestra, ¿no? Porque aquí se está conquistando, ¿qué se está conquistando? De que el derecho al voto, hay que, señores, desde hace 50 años que no había trauma aquí de esta magnitud. Porque no se atrevían. De una suspensión de unas elecciones. No se atrevían, porque no se atrevían, porque la gente aquí se complace y lo allantan por cualquier cosa. No, porque en otro gobierno reciente, por ejemplo, se respetaba eso, el problema es Danilo Medina, el problema es Danilo Medina, que quiere inquistarse ahí en el poder. El problema es que esta generación sí despertó. No hay problemas en que mi quisqueya ya esté bella porque hay aires de libertad y de democracia. Es porque ya abrimos los ojos y es porque esta generación nada más nos sabe chatear, señores. Sí. Y quiero hacerle, señores, un llamado oficial, ya esto de manera personal mía. Atención al danilismo, atención al sector danilismo que pretende, por ejemplo, José Ramón Peralta. José Ramón Peralta, que siempre lleva la voz cantante, el ministro de turismo, que siempre lleva la voz cantante que defiende a uña y diente la gestión de Danilo Medina. También el de aquí, el no grato de aquí, de Santiago, José Ramón Fadul, Monchi. No, Monchi Fadul. Monchi Fadul, que yo lo declaro no grato aquí en mi ciudad. Ese lo declaro yo no grato aquí en mi ciudad. ¿Por qué? Porque lo que quieren, señores, es adjudicarse ellos mismos el patrimonio del erario público como que eso es una cuenta bancaria de ellos, que la patria dominicana, eso es un solar de ellos y no quieren dejar eso. Déjeme decirle que ya este pueblo se cansó. Usted está viendo la muestra ya, la repercusión en cada provincia, como se está tirando la gente de la juventud a las calles. Este es un mensaje que se le está mandando para que no intenten, para que no inventen doblegar los buenos deseos que tiene el dominicano de tener una democracia, una libertad, como la que todavía media oscura tenemos, pero la estamos defendiendo a través de los valores jóvenes que se están lanzando a las calles y los artistas que también se están sumando y los comunicadores que se están sumando a defender la patria y a defender la paz y la tranquilidad de esta República Dominicana. Y a los que no podemos estar ahí, pues estamos aquí dándole todo el apoyo a toda esa juventud y a todo el ciudadano dominicano desde aquí, señores. Dice un seguidor, Ronnie La Melodía, un artista de Moca, nuestro, dice, tanto protestar para cuando llegue el 15 de marzo gane el PLD otra vez. ¿En quién creo? Mira, Ronnie, verdaderamente... ¿Y cómo sabe él que va a ganar el PLD? Por favor. Dice Ronnie, mira, verdaderamente, no sé cómo tú sabes, lógicamente, pues que el PLD va a ganar. No sé si eres vidente o qué, pero te felicito si tienes esa noticia. Debo decirte que esa actitud es muy negativa y muy pesimista. No ayuda en nada. No ayuda en nada. Personalmente yo no te vi a ti ahorita en la protesta, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo aportamos? Ah, pues tienes razón de expresarte a ti. ¿Cómo aportamos? ¿Qué hacemos? ¿Me entiendes? O sea, eso no es... Y esta exhortación nada más no va para ti. Esta exhortación va para todas las personas que de una forma u otra quieren aportar esa cizaña, quieren aportar esa parte negativa cuando se está haciendo algo que en realidad vale la pena. En realidad hay personas que ahora están despertando y están haciendo. Mi amor, si tú no quieres hacer, si tú entiendes que el sistema está podrido y que está dañado, quédate calladito en tu casa, así te ves mejor. Pero a mí, que tengo la esperanza de que mi RD puede cambiar, déjame en paz. Si yo quiero salir a la calle y protestar pacíficamente, déjame, estoy haciendo algo. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? Protestar es un derecho fundamental. Pero ve acá. Eso es lo primero. Las personas conformistas como él, por personas conformistas como él, es que nuestro país está como está. Pero por personas como nosotros, que estamos aquí apoyando lo que es esto, lo que son estas proyecciones pacíficas de la democracia, nosotros, para nosotros, para las futuras generaciones de mi país, porque como yo amo mi país, yo quiero que todo el mundo siga viviendo en él y que haya, pues, un crecimiento económico y que no sea la excusa de que este va a venir a robar igual. Real, mentira. Un gobierno está ahí para a mí representarme y para representar mis derechos y lo de todos los ciudadanos. Así que si usted es conformista, quédese sentadito en su casa y que le aproveche. Mientras tanto, nosotros somos más. ¡Atención! ¿Qué atención? ¿De qué? Yo me río, señores. Permítanme reírme. Señor, ustedes recuerdan que precisamente en el mismo tema que estamos hablando, mencionamos el día de ayer a Lápiz, que hizo un video precisamente hablando mal o dirigiéndose despectivamente a las protestas que se estaban realizando de que no valían la pena. Lo mismo que estamos hablando el día de hoy. Él le dijo a las personas que le siguen, a sus seguidores, pues, que hicieran donaciones a su cuenta para él donarlo, que así se hacía mejor. Bueno, Lápiz, amesita que te felicito porque debo decirles a ustedes que recaudó 100 mil pesos en menos de 24 horas. De 25 pesos en 25 pesos y quiero ayudar a alguien. Sugieran una fundación para donarlo porque yo sí amo a mi pueblo y sí significa. Entonces, es un mito hablar del bien colectivo. Más sagradas son las manos que dan que las que reciben. Felicidades, mi amor. Si esa es tu forma de tu manifestar tu amor por la patria, es una buena forma, te felicito. Pero si esa es tu forma, no tienes que denigrar la otra. ¿Me entiendes? Y tienes que respetar. Tienes que respetar. Repito, si yo quiero salir con una pancarta y entiendo que esa es la forma de yo poder protestar, de que mi voz se escuche, déjame. Si tú lo quieres hacer haciendo una donación a una fundación, pues, también te felicito. El respeto al derecho ajeno es la paz. Bien, señoras y señores, en unos minutos ya se integra con nosotros.